No se pueden perder las buenas costumbres, y una de ellas es contactar con el tron todas las mañanas, que a pesar de trasnochar, a estas horas el tío está limpio ya y arreglado. Vaya vida que le dais. Sí, sí. Aquí está el tío. ¿Qué pasa? Es impresionante. Buenos días. Ahí lo tienes. ¿Qué? Vamos. Esto sí que es trabajar de sol a sol. Ángel, esto es de sol a sol, como los jornaderos. Perdona, ¿te sorprende? No, de ti nunca. Hombre, por favor, ¿te ha visto algún tío de Cuatro Caminos, barra Tres Cantos, que se queje de algo? Bueno, bueno. Por favor. Se está viendo arriba, ¿eh? Todavía trabajamos poco. Bueno, ¿y hoy qué ves desde tu atalaya de Tres Cantos? Pues mira, voy con dos cosas. Una es, cuanto menos llamativa, desde el Reino Unido, y otra aprovechando la portada del país de hoy. Y no sé si lo tenéis por ahí delante, pero hay una noticia arriba a la derecha que dice Manfred Weber, el alemán que suena para presidente de la Comisión Europea. Es importantísimo, estamos llenos de incertidumbres, como habéis comentado, en clave nacional, en clave política española, pero la que se avecina en la Unión Europea, ojo, lo que nos faltaba. Que si los ultras, que si la economía, que si Italia, que si el futuro de Alemania, es espectacular. A ver cómo acaba el Brexit. Bueno, el hecho de que este hombre, el tal Weber, pueda ser presidente de la Comisión Europea, tiene una consecuencia directísima sobre otro español, Luis de Guindos. A finales de 2019, Mario Draghi cumple mandato al frente del Banco Central Europeo, Y si encaja la complicadísima fontanería de cargos y de importancias en la Unión Europea, cuidadito, que a la chita callando, igual tenemos el año que viene, presidente del Banco Central Europeo. Me parece una consecuencia interesantísima, de alta política y a muy largo plazo, que tienen que casar muchas cosas, pero esa portada del país hoy deja un montón de puertas y de incógnitas abiertas. Y voy con una noticia de hace 48 horas del Reino Unido, que se me ha decinado poco. Hace unos minutos he escuchado a Pilar Cisneros hablar de este Maceiras, el tío que se ha escapado de la prisión de Orense hace ya un mes y pico, por lo menos, o un mes, que se une a la lista de los que se han escapado estos días. Fíjate que noticia, fechada en el Reino Unido, en Londres, dice así. Un hombre, acusado de llevar a cabo un complot para asesinar a la primera ministra, Ceres Amey, condenado a cadena perpetua. Dice el juez que, si no hubieran detenido al tal Naimur Zakaria Rahman, de 21 años, hubiera atentado contra la primera ministra en Downing Street. Ojo, cadena perpetua ante la posibilidad de que este hombre hubiera atentado. Igualito, ¿eh? Sí, sí. O sea, vamos a ver, un tío condenado por matar, está en permiso penitenciario por matar a sus dos hijos, por matar a la mujer. Este, por intentar o planear, cadena perpetua. Por cierto, claro, como se leo la que se leo, ¿habéis oído algo de aquello de la prisión permanente revisable? Por Andy Lucas y eso, por lo demás, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Anda que se leo gorda, ¿eh? Porque no han dicho nada. Estabais hablando del marketing, del gabinete, porque se leo la que se leo y no pueden arriesgar ni un solo cabreo más de la gente. Me parece una noticia interesantísima. La cadena perpetua en el Reino Unido por intentar o planear un atentado. Sí, sí. Ojo, igualito. Igualito. ¿Tú también eres de los que cree que llega un otoño particularmente más caliente que los anteriores? Mira, llega caliente más o menos igual, porque recordar el otoño de hace un par de años, cuando no sabíamos si Rajoy, si no Rajoy, si había elecciones, si no, también estábamos con la diada, aquella sí que fue buena. Pero llega con una característica, aparte de caliente, que me preocupa mucho más. Incertidumbre. Ayer, leyendo el suplemento de economía de ABC, desde distintos sectores, desde distintos protagonistas, la palabra, el denominador común era incertidumbre. Fíjate, me preocupa más. En clave económica y corto y medio plazo. Tal y como está el mundo. La incertidumbre que lo caliente. Lo que pasa es que hay desaceleración de la economía. Amigo, ¿por qué? Menos turistas extranjeros, ¿no? Porque además gastan menos. Es decir, Pilar, ¿qué queremos? Es decir, no solamente un hecho objetivo, que es que determinados mercados, pues, digamos, a mejorar la situación política, y el trato que se le da por parte de determinados, digamos, orientamientos, administraciones, el desprecio, el insulto, asaltando autobuses turísticos, en fin, lo que ocurre un poco en Cataluña, en concreto en Barcelona. O sea, la recuperación económica estaba cogida con pinzas, pero estaba comenzando, digamos, a plasmarse, y ha habido un parón. Y ese parón implica una desaceleración. Vamos a ver si esto no va todavía más atrás y a peor, ¿no? O sea, que estaba prevista. Yo siempre veía que íbamos a crecer el 2,18 en el 18 y el 2,16 en el 19. Sí, claro, pero eso son previsiones basadas en un momento concreto, claro. El problema de las previsiones es que se llevan a cabo en tal circunstancia. En cuanto a cambiar las circunstancias, las previsiones no valen. A eso iba yo a que, aparte de, efectivamente, los ciclos, que son, en cierta medida, inexorables, no sé si estamos en manos de los mejores pilotos. No, pero si tú lanzas el mensaje de que vas a subir impuestos, de que te cargas la SICAF, de que te cargas el ahorro, tú quieres ir a un banco con dinero y resulta que es que no hay una cuenta de ahorro, porque no te dan nada de interés, porque el interés está negativo en esto. No adjudiquemos a lo inesorable. Es la política que se está haciendo en los cambios que se están introduciendo. Es el carácter de la desaceleración que se está produciendo, ¿no? Y además, con el nombre que ha dicho Podemos, que es el responsable de la negociación, de la política económica con el gobierno, que es el ignorante este, Sánchez Mato, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, que es un tipo del que deberíamos escribir volúmenes enteros, claro, sabiendo que está en manos de este tipo. Como en España no hay un problema con las pensiones, una de las ocurrencias de esta gente es quitar las deducciones a los planes privados. O sea, al que ahorra para garantizarse en la medida de lo que pueda una cierta seguridad en la lejez, si le quieren quitarlo, le quieren pegar una ponedada. Ojo, ojo, es un pago aplazado. Es decir, cuando tú rescatas esos planes de pensiones, tributas, evidentemente. O sea, que eso demuestra el desconocimiento de la materia. Eso me recuerda una vieja anécdota de un alumno de Ramón Carande, el viejo profesor de la Universidad de Sevilla, que llegó un alumno y le dijo, profesor, ¿esto no se podría solucionar imprimiendo más billetes cada vez? Y dice, mire usted, yo lo que le recomiendo es que se vaya ahora mismo de la facultad, no estudie absolutamente nada porque ha dado con la prioridad de la misma. Pues esta es la idea, la idea descabellada de estos señores. Pero el problema, el problema no es la idea descabellada de estos señores. Esa idea descabellada es que tienes, es la que se está haciendo un señor al cual ellos asesoraron, que es el señor Maduro, el de los lingotitos de oro ahora mismo, ¿no? Es decir, y que está con el Bolívar devaluándose a cada momento y dice, no, le tachamos dos ceros. Es una cosa de... Mira, la clave la tenéis, la clave la tenéis. Es una indigencia intelectual y política alarmante. Estas dos semanas atrás, dos medidas económicas impositivas muy concretas. Una, la subida de impuestos, supuestamente para recaudar más a las rentas altas. Y dos, los planes de pensiones que apuntaba Ignacio Camacho. ¿Quién ha sido el portavoz encargado de eso? Echenique. O sea, ni siquiera la ministra de Hacienda. Claro, ¿qué fondo, qué inversor, qué gran empresa tiene confianza y no muestra temor a la incertidumbre cuando el portavoz, quien se encarga de anunciar nada más y nada menos que la reforma fiscal en esas dos patas claves, es un señor como Echenique? Bueno, pues apague, vámonos. Ángel, ¿y qué me dices del revisionismo histórico del dinero público no es de nadie? Y que Sánchez Mato ha explicado hoy de otra manera que los estados no quiebran. Como el dinero público no es de nadie, los estados no quiebran, Grecia no ha existido, prácticamente no hemos tenido un colapso del euro hace diez años, lo de Venezuela es una broma. ¿Cuántas veces ha quebrado España, decías antes? 132. ¿132 veces? Sí, lo miré esta mañana. ¿Y se ha recuperado los 132? O sea, aquí estamos contando, ¿no? Quiebra oficial, quiebra oficial y reconocida, porque hace pocos años también estábamos quebrados. Bueno, pero claro, y Argentina, esto es una cosa, es una ignorancia. Es que hay otro Eche, pero este de más entidad y más ajundia intelectual, que era Eche Garay, uno de nuestros premios Nobel que fue ministro de Hacienda, introdujo una frase, que es el santo temor al déficit, por las consecuencias que esto había tenido. Es decir, a lo largo de la historia, pues España ha sufrido unas situaciones de bancarrota, etcétera, etcétera, pero que lo conoce cualquiera. Y decir que los estados no, no, es una cosa de verdad, es que usa un poco de pavor que estas cosas se digan sin ningún tipo de recato, ¿no? Lo que viene a ser con un par. Bueno, que me alegro de saludarte. Adiós, familia. Hasta la próxima, hasta esta noche. Adiós. No, pero Ignacio, ojo con eso, ojo, ojo, es un pago aplazado, es decir, cuando tú rescatas esos planes de pensiones, tributas, evidentemente, o sea que eso demuestra el desconocimiento de la materia. Eso me recuerda una vieja anécdota de un alumno de Ramón Carande, el viejo profesor de la Universidad de Sevilla, que llegó un alumno y le dijo, profesor, ¿esto no se podría solucionar imprimiendo más billetes cada vez? Y dice, mire usted, yo lo que le recomiendo es que se vaya ahora mismo, el de la facultad no estudia absolutamente nada porque haga con la piedra real misma. Pues esta es la idea, la idea descabellada de estos señores, pero el problema, el problema no es la idea descabellada de estos señores, esa idea descabellada es que tienes, es la que se está haciendo un señor al cual ellos asesoraron, que es el señor Maduro, el de los lingotitos de oro ahora mismo, ¿no? Es decir, y que está con el Bolívar devaluándose a cada momento y dice, no, le tachamos dos ceros, es una cosa de... Mira, la clave la tenéis, la clave la tenéis, estas dos semanas atrás, dos medidas económicas impositivas muy concretas. Una, la subida de impuestos, supuestamente para recaudar más a las rentas altas, y dos, los planes de pensiones que apuntaba Ignacio Camacho. ¿Quién ha sido el portavoz encargado de eso? Echenique. O sea, ni siquiera la ministra de Hacienda. Claro, ¿qué fondo, qué inversor, qué gran empresa tiene confianza y no muestra temor a la incertidumbre cuando el portavoz, quien se encarga de anunciar nada más y nada menos que la reforma fiscal en esas dos patas claves es un señor como Echenique? Bueno, pues apague, vámonos. Ángel, ¿y qué me dices del revisionismo histórico del dinero público no es de nadie? Y que Sánchez Mato ha explicado hoy, de otra manera, que los estados no quiebran. Como el dinero público no es de nadie, los estados no quiebran, Grecia no ha existido, prácticamente no hemos tenido un colapso del euro hace diez años, lo de Venezuela es una broma... ¿Cuántas veces se ha quebrado España, decías antes? 132. ¿132 veces? Sí, lo miré esta mañana. ¿Y se ha recuperado los 132? O sea, que aquí estamos comprando, ¿no? Quiebra oficial, quiebra oficial y reconocida, porque hace pocos años también estábamos quebrados. Bueno, pero claro, y Argentina, esto es una cosa, es una ignorancia. Es que hay otro Eche, pero este de más entidad y más ajundia intelectual, que era Eche Garay, uno de nuestros premios Nobel que fue ministro de Hacienda, introdujo una frase, que es el santo temor al déficit, por las consecuencias que esto había tenido, es decir, a lo largo de este, de este, de la historia, pues España ha sufrido unas situaciones de bancarrota, etcétera, etcétera, pero que lo conoce cualquiera, y decir que los estados no, 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 es una cosa de verdad, es que usa un poco de pavor que estas cosas se digan sin ningún tipo de recato, ¿no? Lo que viene a ser con un par. Bueno, que me alegro de saludarte. Adiós, familia. Hasta la próxima, hasta esta noche. Adiós. Adiós, chato. En los últimos años también estábamos quebrados. Bueno, pero claro, y Argentina, esto es una cosa, es una ignorancia. Incluidos los españoles, no, eh, cuidado. Es que hay otro Eche, pero este de más entidad y más ajundia intelectual, que era Eche Garay, uno de nuestros premios Nobel que fue ministro de Hacienda, introdujo una frase, que es el santo temor al déficit, por las consecuencias que esto había tenido. Es decir, a lo largo de este, de este, de la historia, pues España ha sufrido unas situaciones de bancarrota, etcétera, etcétera, pero que lo conoce cualquiera, y decir que los estados no, no, es una cosa de verdad, es que usa un poco de pavor que estas cosas se digan sin ningún tipo de recato, ¿no? Lo que viene a ser con un par. Bueno, que me alegro de saludarte. Adiós, familia. Hasta la próxima, hasta esta noche. Adiós, chato. Es que usa un poco de pavor que estas cosas se digan sin ningún tipo de recato, ¿no? Lo que viene a ser con un par. Bueno, que me alegro de saludarte. Adiós, familia. Hasta la próxima, hasta esta noche. Adiós, chato. Familia. Hasta la próxima, hasta esta noche. Adiós, chato. Adiós, chato. Adiós, chato.